En síntesis pues de la lección de hoy y ya para entrar el próximo día seriamente en la cuestión hermosísima de la gracia. La gracia es lo mejor que puede suceder. Todo es gracia de Dios. Y si un pajarillo por la mañana suena dentro de nosotros, es gracia de Dios. Y si entre los trigales surge la amapola toda encarnada y roja que ni Salomón la supo copiar, es gracia de Dios. Y si tienes a tu lado una familia deliciosa, es gracia de Dios. Y si tienes a tu lado una persona, un amigo al cual amas entrañablemente, te hace fácil la vida, es gracia de Dios. No vayas con otras estructuras. Y también, y si porque tienes fe has de ser valiente y decir una palabra dura y la dices, es gracia de Dios. Y si porque tienes fe vas por la vida tirando un trozo de estructura que a lo mejor alguien te ha impuesto y en nombre de la libertad la rompes, es gracia de Dios. Pero también, ese enemigo que como una púa taladra tu vida, está en tu vida como una gracia de Dios. Y ese siglo XX que se muere y que nos duele tanto, es una gracia de Dios. Y esas estructuras que tú quisieras ver más respetadas que en la conferencia de hoy, también son gracia de Dios. Y también es gracia de Dios la conferencia de hoy que no respeta las estructuras. También es gracia de Dios. Y si te gustaría tener en cada bolsillo una estrella que no te cabe, es gracia de Dios. Que haya estrellas y que no te quepan en el bolsillo. Todo es gracia de Dios. Y esa familia tan problemática que tienes, antes de hablar de la familia ideal, también es gracia de Dios. Y ese hijo tan bárbaro que tienes, tan fuera de sitio y de camino, también es gracia de Dios. Y este futuro incierto que nos deparan los gobiernos de la tierra con sus corrupciones, sus manos sucias, también es gracia de Dios. Y ustedes dirán, ¿y qué es lo que no es gracia? Nada. Todo es gracia de Dios. Y esto no es una lección. Esto es una experiencia. Pregúntenle a San Juan de la Cruz. Si tú abres solamente el ventanuco a Dios, pues tienes un rayo de luz. Ilumina donde da. Pero quedan cosas oscuras y dices, Dios es. Dios es. Ahora, si abres de par en par la ventana y los balcones, la luz inunda todo, inunda de tal manera que todo queda iluminado, menos tus ojos que quedan deslumbrados. Y dices, no veo nada claro de pura luz que tengo. Eso es experiencia. Eso es experiencia. Esto no se enseña en la clase, ni en ninguna conferencia. O abres de par en par y todo es milagro y maravilla, o cierras y todo es misterio e incomprensión y pobreza. O abres de par en par y la eternidad ha empezado ya dentro de ti, o cierras las ventanas y esta vida es la dimensión del hombre. Y cuando uno se muere, le entierran y el cuento se acabó. O abres de par en par y Dios se hace el ser de tu ser, o cierras la ventana y el ser de tu ser es limitado, de tal manera que hay que hacer solamente lo que uno puede ser, o lo que uno puede hacer, o lo que las estructuras permiten que uno haga. El cristiano, queridos amigos, el que tiene fe en Dios, está más allá de todas las estructuras. Y por esto uno se pregunta, para terminar, y reteniendo la idea, todo es gracia de Dios. ¿A qué vienen tantos cristianos lamentándose de los gobiernos del mundo? ¿A qué viene lamentarse? Si todo es gracia de Dios y todo lo puedes cambiar, si te duelen tanto los gobiernos del mundo, es que no ves más que los gobiernos del mundo. Que son estructura, sin ellos se puede caminar muy bien, y contra ellos se divierte uno mucho. Y la eternidad que vendrá no se deberá a ellos precisamente, porque no lo miras tan claro. No, claro, se puede gobernar bien, pero si gobierna mal, no pasa nada. La eternidad vendrá de todas maneras. Si un gobierno es bueno, la eternidad vendrá ayudada por el gobierno. Si es malo, la eternidad vendrá de todas maneras. Malgré el gobierno. Pero vendrá. La iglesia pasa igual. ¿A qué vienen tantos lamentos y gemidos de cristianos contra la estructura de la iglesia? Como hoy mismo hemos hecho, nos hemos divertido, ¿verdad? ¿A qué vienen tantos lamentos? Si tú abres la puerta a Dios, el futuro, lo infinito, que canta dentro de ti, llegará pleno, a pesar de la estructura de la iglesia, que es súper desarrollada, excesivamente agobiante. Llegará a pesar de, si la estructura de la iglesia es como Dios quiere, llegará gracias a la estructura, pero llegará el reino de Dios. Nada puede, si tienes libertad de hijo de Dios, nadie puede cambiar tu estructura. Y nadie puede impedir que te llegue lo que de verdad te llegará. Y nadie puede impedir que llegues a hacer lo que de verdad estás llamado a hacer. Dios está dentro de ti y está trabajando. Si has topado con él, ve por la vida cantando. No le tengas miedo a nada. No hables mal de nada más que de las estructuras que agobian, evidentemente. Pero cree sobre todo y siente, no hace falta creer, que el futuro empezó ya. No lo va a parar nadie. Estamos caminando ya por un futuro que no termina nunca, o por un camino que termina donde las cosas no terminan, que es el infinito. O estamos siendo dentro de nosotros, por las profundidades de nosotros mismos, aquello que de verdad deseamos ser hasta el infinito. Bueno, esta es la lección de la gracia. El próximo día continuaremos. Muchas gracias. De otras formas podemos responder a las preguntas que muchos de ustedes ya conocen. El bautismo, teóricamente, es un bautismo de mayores. Después de un acto de fe, Cristo dijo, el que creyere y se bautizare. Primero hay que creer y después bautizar. Supone, por tanto, los mayores. Ahora que la iglesia antigua entendió que cuando se bautiza una familia, por ahí empezó el bautismo de niños, se pueden bautizar todos los de la casa. En casa de Cornelio, por ejemplo, en los actos de los apóstoles, se bautizó toda la casa con los niños. Y esto quiere decir que los niños sí se pueden bautizar, pero en la fe de su casa, de su comunidad. La iglesia, por tanto, es una realidad tan intercompenetrante de presencia de Dios que aun cuando se necesita el acto de fe elícito de uno para ser bautizado, si este pertenece a una comunidad de creyentes, de creyentes puede ser bautizado aunque no tenga el acto de fe explícito como el niño. Esto compromete muy seriamente a la comunidad. Yo supongo que hay muchos bautismos inválidos hoy en día porque no hay un acto de fe de la comunidad. Eso es muy serio y por tanto hay que dar razón a los, por ejemplo, a los protestantes, a los mormones, que no bautizan a niños. ¿Por qué? Porque si no hay una comunidad que sostenga la fe del niño que no tiene, no puede ser bautizado válidamente. Lo saben los que por rutina llevan niños a bautizar. Yo pienso que hay mucha gente que no está bautizada. Y uno se echa a temblar. No, no tanto temblar. El bautismo de deseo también vale. Pero dejémoslo. Y segundo punto. La Eucaristía sí que hay que explicarlo bien, pero sí hay transustanciación. Lo que hace que el pan sea pan cuando es pan es la sustancia de pan. Pero lo que hace que el pan sea cuerpo del Señor después de la consagración es un cambio de sustancia. Lo que hace que el pan en sus accidentes siga siendo pan en accidentes es una sustancia que ya no es sustancia de pan. Y esto vale muy bien porque esto se llama la sacramentalidad. Es decir, la Eucaristía es la demostración de esta tesis hermosísima. Lo que hace que una cosa sea tal cosa no es la sustancia de la cosa, sino la presencia de Dios en ella. Fíjese por dónde va. Lo que hace que yo sea yo no es que yo me sostengo a mí mismo. Es Dios que está dentro de mí. Y eso se dice en la Eucaristía por la transustanciación. El pan después de la consagración en su esfera exterior es sostenido por una sustancia que no es de pan, sino de Dios. Nos hemos de ir porque me falta tiempo. Muchas gracias y hasta el próximo día.